¿Quieres calcular el calibre del conductor de una bomba que se encuentra a cierta distancia? En este video lo calcularemos por impedancia, quédate a verlo, capacitate, aprende, aplícalo. La bomba que mostramos anteriormente era de 3 cuartos de HP, el interruptor que elegimos es de 20 amperes, pero tiene una distancia de 30 amperes. ¿Cuál es el conductor adecuado? Lo vamos a calcular por impedancia. Entonces la bomba, su corriente es de 11.5 amperes. ¿Quién lo determina? La tabla 430-248 de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Veamos, 3 cuartos de HP, nos dice que su corriente es de 11.5. Observemos la tabla que es la 430. Ahora, dice también la norma que debe haber una caída de tensión del 3% como máximo. ¿En dónde? 2.10.10-19, nota 4. Veamos, artículo 2.10-19 nos dice que es máximo el 3%, que no debe de rebasarlo en la nota 4. Esa es la caída de tensión máxima permitida por longitud. La caída de tensión por impedancia la vamos a calcular. E por ciento es igual a 200 por I por Z por L sobre VN por 1000. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? Y es corriente en amperes. VN es tensión entre fase y neutro, 127 volts. Z es la impedancia del conductor en ohm. Y E por ciento sería la caída de tensión en por ciento. Ahora, Z es ohms por kilómetros. Para el calibre el 14, 9.25. Para el 12, 6. Para el 10, 3.63. Para el 8, 2.39. Y así sucesivamente. Recordemos, para el 12, su impedancia es 6. Sustituimos en el porciento 200 por 11.5, que es la corriente, por 6, que es la impedancia, y por 30, que es la longitud. Sobre 127, que es el voltaje, por mil, de acuerdo a la fórmula. Multiplicamos 200 por 11.5, por 6, por 30. Nos da 414 mil. Sobre 127 por mil. Nos da 127 mil. Dividimos los dos valores y nos da 3.25. Es mayor al 3%. ¿Qué hacemos? Aumentamos el calibre del conductor. La Z, la impedancia, ahora va a ser 3.63. Sustituimos. Esto es igual a 200 por 11.5, que es la corriente, por 3.63, que es la impedancia, por 30, que es la longitud. Nos da el valor de arriba, sobre 127 por mil. Nos da el valor de abajo. Al dividir, nos da la caída de tensión de 1.97%. Entonces, para una bomba de 3 cuartos de HP, con una distancia de 30 metros, el cable adecuado es del número 10. Recuérdenlo, que lo calculamos por impedancia. Aplícalo, para la hora que quieras conectar una bomba y mida su longitud. Te esperamos en el próximo video. Capacítate, aprende y aplica lo que has aprendido. Cométanos si te ha gustado el video, o si tienes alguna duda. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos videos.